Esta es la caravana de la vida. Estas son las personas que se dedican día a día a brindar atención integral de salud en los lugares más alejados y a las poblaciones que más la necesitan. Madre de Dios es un departamento ubicado en la selva sur del Perú, con parte frontera con Brasil y Bolivia. Es uno de los lugares con mayor riqueza y diversidad de recursos naturales en el mundo. Madre de Dios es el departamento con mayor porcentaje de inmigrantes internos a nivel nacional. En los últimos años, esta región se ha visto afectada por conflictos sociales y ambientales ligados a la explotación minera. Madre de Dios es también uno de los departamentos con mayor índice de trata de personas en el Perú. Entre 700 y 800 prostibares. Por prostibar siempre hay una menor. Por lo menos deben haber unas mil menores víctimas por rescatar. La trata de personas es un problema latente a nivel mundial que afecta a los derechos humanos y a la dignidad de sus víctimas. En Madre de Dios, las redes criminales vienen captando principalmente a niños, niñas, adolescentes y a mujeres a través de engaños y falsas ofertas de trabajo, para explotarlas laboral o sexualmente en el circuito de actividades alrededor de la extracción ilegal de oro. Es en este contexto donde interviene la misión en el Perú de la Organización Internacional para las Migraciones. La situación de vulnerabilidad socioeconómica que vive la región de Madre de Dios ha hecho que desde el año 2009, la OIM apoya al gobierno regional en diversas actividades y brindando asistencia técnica. Fue así que entre el año 2010 y 2011, la OIM asistió al gobierno regional de Madre de Dios en la elaboración del Plan Regional de Lucha contra la Trata de Personas. Actualmente, la OIM colabora en el desarrollo de proyectos y actividades que permitan cumplir con lo establecido en ese plan. Dentro de ese marco surge el proyecto La Caravana de la Vida. Como servicio de salud, La Caravana de la Vida es una iniciativa de oferta móvil que facilita el acceso a servicios de atención sanitaria gratuita a las poblaciones más vulnerables a la trata de personas de Madre de Dios. Se invita a la población de Sarayacu a participar en el gran evento por la salud. Atención integral en medicina, obstetricia, odontología, enfermería, ecografía, análisis de laboratorio. Todo esto es gracias por La Caravana de la Vida del Grupo AISPED. La Caravana implementa sus actividades a través de campañas mensuales de 21 días, en las que visita entre 3 y 6 localidades por mes. La Caravana incorpora a la atención sanitaria básica actividades promocionales preventivas, educativas y de consejería. La relación es estrecha, ¿no? Entre el usuario y el profesional. O sea, uno tiene que soltarse con la comunidad para que ellos puedan expresar lo que realmente sienten. Primero nosotros atendemos y con una sonrisa decimos todo. Para identificar y brindar atención a las víctimas de trata, la OIM ha realizado talleres de capacitación al personal de salud que atiende a las poblaciones vulnerables en esta región, con la finalidad de ir formando a un equipo de especialistas dentro de la Dirección Regional de Salud. Este equipo ha venido realizando réplicas de los talleres con el personal de las diferentes microredes de salud de Madre de Dios. Bueno, es importante que todo el personal de salud sepa identificar los casos frente a uno de ellos, ¿no? Cuando estemos frente a un caso, sean niños, adolescentes, adultos, saber identificar y cómo actuar y qué medios recubrir. Debemos aprender la forma correcta de cómo abordar a un paciente que suje trata para poderle dar el soporte y el respaldo y sobre todo la seguridad y tranquilidad desde nuestros servicios de salud. A la par con el trabajo de salud, la Caravana enfoca sus esfuerzos para la prevención en el sector educación. En coordinación con la Dirección Regional de Educación, se viene implementando el programa de fortalecimiento de competencias artísticas en el sector educación para la prevención contra la trata de personas en la región de Madre de Dios. Es importante trabajar con los profesores precisamente para fortalecer las capacidades y las habilidades que ellos han adquirido en su propia formación, para que puedan abordar, informar y sensibilizar sobre lo que está sucediendo en la región de Madre de Dios. En este caso, el primer punto fue la trata de personas. La OIM ha venido trabajando talleres para sensibilizar a los docentes, a los estudiantes y a los padres de familia sobre la trata de personas. Temas muy importantes y la forma, el método que se le va a dar hacia la sociedad, muy interesante porque va a quedar, ¿no? Va a dar un impacto de repente que se va a quedar en la mente de la gente de acá del lugar. La Caravana de la Vida ha llegado a 80 localidades de Madre de Dios. Ha brindado más de 15.000 atenciones en sus diferentes especialidades. Ha capacitado a 142 proveedores de salud y a 165 docentes y directores de instituciones educativas de Puerto Maldonado. Ha estrenado la obra teatral La Pesadilla de Lita, ante más de 4.000 espectadores. En el 2014, culmina la intervención de la OIM, dejando el trabajo sostenible de la atención en salud de la caravana a la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. Hemos trabajado de la mano durante estos años y seguimos trabajando. La OIM ya ha transferido el bus de la caravana a la Dirección Regional de Salud. En cuanto a su mantenimiento y al personal que trabaja y a los insumos, está asegurado. Está incluido ya en la Dirección, lo que es presupuestos por resultados. Es un personal calificado que vamos a tratar de mantenerlo, de seguir capacitándolo y que está asegurado de agradecer a la OIM que durante estos años ha trabajado de la mano con nosotros por mejorar la salud en el Madre de Dios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!